hola qué tal en esta ocasión les mostraré cómo hice esta cuna o también llamada colecho también se le puede llamar así es toda en la triple de parota y parota natural aquí les iré dando paso a paso las medidas que utilicé en esta ocasión lo que es de triple y lo utilicé mi base de pura madera natural de pino ahí pueden ver que son de 30 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo en esta en esto van a ser dos tablitas los cortes de esa medida de esa medida y vamos a utilizar una pieza más de esta va a ser igual de 30 centímetros de ancho 3 centímetros y va a ser un metro de largo eso va a ser nuestro largo y nuestro ancho de nuestra base de la cuna obviamente pueden jugar con las medidas pero esta es las medidas que utilicé aquí ya me adelanté y lo que hice fue clavar primero con un clavillo neumático y este y con pegamento ahí como pueden ver esa toda la ponía hay que ponerla ahí y hacer lo mismo poner pegamento clavar y luego atornillar ahí utilice tornillos de 3 pulgadas ahí como pueden ver pues lo metí le hice guía avellané y le hice de su guía y ya este entró perfectamente así es como queda de un lado y voy a hacer del otro lado lo mismo en ese y queda bastante rígido pero todavía no queda bien bien entonces aquí hay dos opciones que es poner fajitas como en estas que yo tengo quería reutilizarlas la verdad pero como que no tenía suficientes entonces opté por ponerle triple eye pero les doy la referencia que también se puede hacer así ahí es donde iría el colchón por la parte pues volteada de la cuna pero les digo yo me base más por el triple eye y así es como me quedo ahí es como pueden ver aquí ya está clavada y atornillada y le puse bastante pegamento también ahí se alcanza a ver y queda bastante bien hay que limpiar el pegamento para que no se vea feo aquí como pueden ver ahí esteña los tornillos y los clavillos y queda bastante bastante rígida y eso nos ayuda a que no se nos vaya a abrir nuestras tablas aquí ya nada más lo que faltaría es empezar a forrar ya tengo bastante vídeos de cómo he forrado muebles con triple eye pero pues ahorita se los explico rápido no es nada complicado hay que poner solamente bastante pegamento poner cinta para que cuando clavemos no se nos vea feo los clavados o los clavillos más bien y así es como va quedando miren creo que va quedando bastante bonita le da bastante estética a nuestra cuna lo hace bonito y vamos a forrar esta parte de adentro ahorita les voy a explicar más o menos cómo lo hice yo pero pues no es nada complicado y como pueden ver no se notan los clavitos o los clavillos se ven bastante bastante estético pues se ve bonito y pues es sencillo aquí como pueden ver ahí ya le puse enmarqué el triple eye ya lo corté y todo y ya lo que pasa es clavarlo nada más o lo que faltaría es clavarlo poner pegamento y clavar pero utilicen la cinta para que a la hora de poner la pasta para cubrir los clavillos quede más estéticamente más bonito y casi no se noten a la vista aquí ya lo tengo terminado chequen la diferencia creo que se ve muy muy bonita ahí ya le puse pasta a todo lo alrededor que se vea blanquito del triple eye y ya solamente quedaría lijar yo ahí utilicé una lija del 400 y quedaría ahí solamente para barnizar esta parte es donde va a ir el colchoncito y ahí irá el bebé ahí está y solamente faltaría lijar y barnizar el barniz utilicé el mismo tipo de barniz del vídeo anterior que fue base agua pero pues ahorita van a ver el resultado final aquí empecé haciendo las patas las patas fue muy sencillo un rectángulo ahí como pueden ver ahorita les voy a dejar las medidas por si quieren utilizar las medidas esto se va a va a depender mucho de la altura de la base de la cama que tengan en esta ocasión pues fue las medidas de la cama que me encargaron entonces todo fue en base a eso aquí ya tengo perdón aquí tengo ya una de las patas terminadas y más o menos es así como va a ir ahí mi ancho de mi cama fue de mi bueno de mi cuna más bien es de 60 centímetros ahí como pueden ver ya tenía atornillado unas y aunque las la tabla de arriba no es del mismo grosor que la que la que va aquí no perjudica porque no sé no se alcanza a ver no se ve ya que pues esa tablita la más larga va oculta con la con la camita que es la cuna ahorita les voy a mostrar las medidas paso a paso de todas las de todas las patitas estas para que ustedes lo tomen como referencia aquí yo ya tenía las dos y como pueden ver quedaron exactamente hasta la misma altura y todo sin ningún problema aquí les voy a ir mostrando las medidas que yo utilicé por si las quieren tomar y si no le quieren dejar lo más largo la parte de arriba eso es para que se pueda poner por abajo del colchón y no se nos abra la cuna ni nada de eso o que sin querer aventemos la cuna dormidos y se nos haga para atrás el chamaco y se nos caiga ahí como pueden ver ahí son las medidas esta es la parte que va a ir adentro del colchón y pues ahí están las medidas como pueden ver ahí casi acabamos ahí lo que quedaría es lijar esta hay que tener paciencia en esta como es madera natural ahí sí me tocó meter diferentes diferentes granos de lijado pero ahorita van a ver el resultado queda muy bonito ahí lo que me lo que hice nada más fue poner dos tablitas para unirlas y que le dé resistencia a la cuna y para que no se abrían las patas ahí como pueden ver fue algo muy sencillo no lo quise grabar porque pues es sencillo y aquí es como iría miren así es más o menos como iría creo que se ve bonita se ve estéticamente pues bien y en un acabado pues padre la verdad ahí se alcanzan a ver los rayones del disco a la hora de estar cortando la madera les recuerdo que esas patitas son las que van abajo del colchón y pues aquí la más faltaría ya lijar todo y ya quedaría ah barnizar pero pues así es el resultado chequen creo que queda bastante bonita aquí ya está barnizada les vuelvo a comentar yo hice lo mismo del video anterior que fue con barniz base de agua y un rodillo y quedó bastante bien creo que quedó muy bonita espero les guste espero les haya servido y tengan una idea de cómo lo pueden hacer las medidas las pueden ustedes modificar y pues ahora sí que la creatividad pues no tiene límites ahí estamos pues écheme la mano ahí suscribiéndose y pues cualquier cosita o duda que tenga pues ahí se la respondo lo más pronto posible cuídense machín y pues ahí estamos guachándonos en otro video ah y se me olvidaba comentarles que la base la atornillé con las patas por la parte de abajo de las patas por eso no se alcanzan a ver los tornillos quedó escondido estéticamente pues más bonito ahora sí ahí nos vemos cuídense y pues écheme la mano ahí suscribiéndose ahí estamos pues gracias